¿Ustedes creen que esto me ha cambiado? ¿Por qué no? Yo soy la verdad una chica muy fiel con mi esposo Sí, tengo novio y tengo mucho tiempo Sí, me compro muchas cosas igual Una amiga de Leina que le dicen Cusi Carrera, ¿no? Ahora sí, estamos en estos Un saludo Un saludo Una vuelta, ¿no? ¡Ustedes creen que esto me ha cambiado! ¡Ustedes creen que esto me ha cambiado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aprovechen! ¡Van a las fotos! 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 Bites soortles Ecosas Mi abuelita, maíz de por favor! ¡Van a las fotos! ¡Podem w разных people! ¡La ropa íntima! ¡Que te pesaba esta noche acá en la historia! ¡Bamos! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, vamos a ver! ¡A ver, amor, por favor, adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien, vamos a ver! ¡Muy bien, vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¿Estás viendo el palo? ¡Pregame! 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 ¡Pregame la luz de que juegues!